El humo que salía de la nave alertó a uno de los conductores que pasaba por esta zona. Al ser de madrugada y en un lugar tan despoblado de San Esteban del Puerto, cuando los bomberos de Linares recibieron el aviso, las llamas habían devorado prácticamente todo. A pesar de la temprana actuación de los bomberos, se sigue actuando en la nave. Ahora son los propios trabajadores que con un tractor, y como están viendo, están sacando la alpaca acumulada, porque debido a la alta temperatura del interior, puede seguir actuando como un combustible y que se reviven las llamas. Llamas que han arrasado con toda la maquinaria agrícola que se guardaba en esta nave, hasta una decena. De hecho, una de las hipótesis es que el fuego se haya originado en un mal contacto de uno de los tractores. Uno de los tractores son los que ha hecho algún contacto que tenía y es el que ha salido ardiendo. Y al salir el gasoil que tenía detrás, después estaba en la parte de atrás, y es lo que se ha pegado fuego dentro. Ahora la Guardia Civil ha abierto una investigación para aclarar las circunstancias de este siniestro, cuyas pérdidas se cuantifican en miles de euros. Aunque lo peor, aseguran que se ha llevado el fuego, es el trabajo en plena campaña.